La idea es la siguiente nosotros, cuando estamos hablando de trabajo nos referimos así como lo escribamos en física que nosotros creamos que el trabajo es igual a quién? Cuánta fuerza se hace para mover el objeto Ahora, esta fórmula que usamos en física es válida cuando la función con la que estamos trabajando es una constante, entonces si es una constante yo sé que si yo me estoy moviendo desde A hasta B vamos a ponerlo aquí desde A hasta B o sea que aquí en el eje X en el eje horizontal yo no tengo tiempo sino tengo posición se lo voy a cambiar ¿Cómo calcularía el trabajo que se hizo aquí? si la función de fuerza es esa constante démosle F lo que digamos aquí es F yo acabo el de F1 para no confundirnos con la F de la función entonces ¿cómo calculamos el trabajo? el trabajo va a ser igual a la fuerza ¿cuánta fuerza se aplicó todo el tiempo? F1 F1 ¿y cuánto nos movimos? de A de A a B o sea que sería B menos A que es la distancia que hay desde aquí hasta acá esta distancia es B menos A ¿es claro eso? ahora viendo esto nosotros podemos pensar que realmente lo que estamos hablando es de área es esa área que está ahí es claro eso o sea que si la función de fuerza es constante el trabajo simplemente es el área de ese rectángulo si lo vemos en la gráfica entonces lo que me interesa a mi estudiar es ¿qué pasa? si nosotros empezamos a variar la fuerza entonces veamos este caso vamos entonces la idea es ahora vamos a variar la fuerza por ejemplo vamos a decir que en el primer intervalo pongámosle A sub 1 no le pongamos A sub 1 pongámosle X sub 1 después tenemos otro X sub 2 otro que sería X sub 3 y lo que vamos a hacer es que cuando estamos en A y nos movemos a X sub 1 aplicamos esta fuerza después en X sub 1 aumentamos la fuerza lo que nos corremos a X sub 2 en X sub 3 volvemos a aumentar la fuerza y por ejemplo en X sub 4 la podríamos disminuir ¿está claro? entonces nosotros podríamos decir bueno esta fuerza llamémosle F sub 1 a esta que estamos aplicando aquí F sub 2 a esta que estamos aplicando aquí F sub 3 y a esta que está aquí por ejemplo F sub 4 o sea que aplicamos 4 diferentes fuerzas para movernos de A a D entonces si yo quiero el trabajo total vamos a escribirlo acá el trabajo total tendría que ser igual a quien? bueno yo tengo que calcular como quedamos que era área ¿cuánto desplazamiento hubo de A a X1? es X sub 1 menos A por la fuerza 1 o sea que sería la fuerza 1 por X1 menos A ese sería el primer trabajo más ¿cuál sería el segundo? sería este que está acá entonces sería F sub 2 X2 menos X1 más el siguiente que es F sub 3 sería F sub 3 sería este que nos estamos moviendo aquí ahora ¿si? entonces sería X3 bueno F3 por X3 menos X2 más el último que es este que está acá es F 4 por B menos X3 y lo que tenemos ahí es el trabajo total porque lo que pasó ahora es de que la fuerza que aplicamos fue cambiando en cada posición la aumentamos y después la disminimos pero una vez más durante cierto intervalo de tiempo la fuerza se mantuvo constante entonces cuando ves esos cambios constantes nosotros podemos seguir calculándolo con la fórmula de fuerza por desplazamiento solo que tenemos que sumar el trabajo total entonces ya podemos decir que el trabajo total necesario o que hicimos para movernos del punto A al punto B es esta suma que escribimos acá ¿está claro eso? muy bien entonces ahora lo que tenemos es siempre nos estamos moviendo de A a B pero lo que está pasando es de que la función de fuerza es de que la función de fuerza cambia todo el tiempo ¿ya? es esta continua que está acá es una función continua en lugar de ser por pedacitos es una función que todo el tiempo tiene diferente fuerza entonces la idea es que nosotros vamos a salir de pensar que la fuerza es constante o sea podríamos pensar que la fuerza que se está aplicando en realidad es si lo vemos así esto para ir agarrando la idea ven ahí como están quedando los rectángulos este sería uno aquí está el otro aquí está el otro como que cada uno de los elementos de la cuadrícula fuera un rectángulo y así puedo completar todo ¿qué ancho tendrían esos rectángulos? nosotros le tendríamos que decir lo vamos a hacer todo del mismo tamaño y el ancho va a ser delta de X eso quiere decir cuánto es lo que nos estamos desplazando nos estamos desplazando delta de X o sea que escribamos el desplazamiento es igual a delta de X ahora ¿cómo encontramos la altura del rectángulo? bueno eso nos da la función o sea la fuerza es la altura y la altura es la función evaluada en cualquier valor que esté dentro del rectángulo y ¿cómo le llamamos a ese valor? X sub Y y ¿de dónde a dónde se corre X sub Y? se corre de A o sea que ahora para calcular el trabajo total podemos decir que el trabajo total es aproximadamente la suma de Y variando de 1 hasta N de la fuerza por el desplazamiento para mejorar la aproximación lo que tenemos que hacer es hacer más pequeños los rectángulos es hacer el límite de cuando delta de X tiende a cero de la suma de Y variando de 1 hasta N de F de X sub Y por delta de X y esto que está aquí que es es la integral desde A hasta B de F de X por F de X y ahí tenemos entonces que el trabajo es igual a la integral desde A hasta B de la función de fuerza una vez más el integral ya no es un área ya no es un volumen ya no es una longitud sino la forma en que lo construimos nos llevó a que fuera ahora trabajo pero sólo es el concepto el que estamos cambiando sólo estamos cambiando que la función es trabajo y que la función es fuerza y cuando la función es fuerza nosotros el resultado lo podemos interpretar como trabajo es más si hablamos de la ley de Hooke ¿para qué se usa la ley de Hooke? para resortes dice que la fuerza en un resorte es igual a la constante del resorte por X entonces si yo agarro un resorte y lo y lo corro desde su longitud A hasta su longitud B entonces nos quedaría la integral desde A hasta B de K por X de X ese resultado va a ser el trabajo que hace en un resorte y eso es igual a K medios por X al cuadrado evaluado desde A hasta B que es la fórmula que usualmente aparece como el trabajo en un resorte que es K medios por X al cuadrado y ahora nos queda que el trabajo es igual a K K medios por B al cuadrado menos K medios por A cuadrado lo único que necesitaríamos es encontrar cuál es la constancia del resorte entonces lo único que necesitamos conocer es la función de todas las partes si estamos hablando de resorte es la ley de Hooke si estamos hablando de la fuerza gravitatoria ¿cuál sería? ley de la gravitación así se llamaba ¿no? decía que la fuerza es igual la masa 1 por la masa 2 dividido el radio al cuadrado por X ah es R cuadrado eso va a ser el equivalente a X porque es la distancia entre las dos masas por la G esa es la gravitación y también podemos ver la fuerza de atracción entre dos masas o la carga entre dos masas que es la ley de Cologne eso dice que la carga es igual a ¿cuál era la constante que se usaba aquí? es la Q ¿verdad? son la K son la K por la carga 1 por la carga 2 dividido la distancia son parecidas y así todo es de conocer cuál es la función de fuerza entonces en volúmenes era todo el problema era encontrar cuál era la función de área aquí todo el problema es encontrar cuál es la función de fuerza entonces hagamos algunos ejemplos con un ejemplo número 1